La vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Que me interesa todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que las rejas se ven cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que las rejas se ven cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida es un carnaval Tienes que saber que no es así, que en un solo momento es paro Y todo el pasado, toda la gente piense que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que no hay tiempo de la cara Y tú nunca te amas No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es donde solo le voy a cantar Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!